Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal asociado a Aitoring.com. En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de Excel, que es una de las herramientas ofimáticas más importantes del mundo. Y bueno, si en este momento tú estás necesitando mover o copiar una hoja de Excel en otro libro y que no se cambie el formato, pues quédate que te voy a enseñar a cómo hacerlo. Bueno amigos, entonces aquí les traigo un ejemplo en el cual quiero pasar esta hoja de indicadores a otro libro que tengo aquí abierto, que es este de Consolidado Indicadores. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es irme al Excel de Indicadores, voy a darle clic derecho sobre la pestaña y me voy a ir al apartado de Mover o Copiar. ¿Listo? Entonces miren que aquí me sale que puedo mover la hoja dentro del mismo archivo, pero si lo quiero llevar para otro archivo, lo voy a hacer desde aquí, desde esta pestañita y voy a seleccionar el libro al cual quiero llevar esta hoja. ¿Listo? Que es Consolidado Indicadores. Y lo voy a poner al final. Entonces le digo al final. Bueno, aquí es importante que ustedes tengan ya el otro archivo abierto al cual ustedes quieren pasar dicha hoja de Excel. Para que el programa les muestre en esta pestañita el archivo al cual ustedes quieren pasar esta hoja. Bueno, y lo otro importante es saber si ustedes quieren crear una copia o si quieren mover esta hoja al otro archivo como tal. ¿Listo? Entonces les voy a enseñar. Si yo en este caso quiero crear una copia, se me va a conservar esta hoja tanto en este archivo como en el otro. ¿Listo? Entonces voy a dejar el chulito y le voy a dar en aceptar. Entonces miren que aquí me quedan ya las tres pestañas que tenía y me queda al final la pestaña de indicadores. Y si voy al otro archivo, miren que aquí también se me conserva esta hoja. Pero por el contrario, si por ejemplo voy a irme a este archivo de acá, yo le doy clic derecho, le voy a dar en mover o copiar y ya lo voy a poner en un libro nuevo y simplemente quiero pasar esta hoja o moverla a este libro eliminándola de consolidado indicadores, pues yo no voy a seleccionar este chulito. Entonces voy a darle en aceptar y miren que aquí nos lleva al nuevo libro con la hoja de base de datos. Y si vuelvo al archivo de consolidado indicadores, miren que de aquí se me borró esa hoja y simplemente me quedo planeación, programación, producción e indicadores. ¿Listo? Entonces para que tengan esto en cuenta, aquí tienen estas dos opciones y bueno chicos, esto sería todo. Bueno amigos, como ven, ha sido muy sencillo aprender a mover y a copiar estas hojas en otros libros de Excel, ya sean nuevos o existentes. Así que bueno amigos, espero que esto les sirva para que en sus próximos trabajos o tareas escolares sepan cómo hacerlo. Si les fue de gran ayuda este video, los invito a que le den like y también a que se suscriban al canal. Hasta pronto.